Vale, pues buenas tardes a todos, soy Traxun, vamos a seguir viendo cosillas que se han anunciado en ese post, en esa charla post anuncios, ya nos han hablado de XJ Kings 3 y se han anunciado más cosillas, y bueno, Nate Crowley, que es editor en Rock Paper Shotgun, las ha recopilado, vale, así que vamos a echarles un vistazo más tranquilamente. Vale, vamos a continuar con los directos esta tarde, a las 4 empezamos con Imperator Rome, luego vamos a tener Stellaris y Gershoferon 4, vale, así que también tendrán sus respectivos vídeos más adelante para todos los que no lo hayáis, no lo podéis ver, etc. Pero bueno, aquí vamos a recopilar pues un poco lo que os he dicho, que hay cosas que pintan muy muy bien las cosas como son, y ya que sabíamos poquito de lo que iba a ser XJ Kings 3, como hemos comentado en el vídeo del anuncio, que decía, pues más allá del salto gráfico no hay mucho que comentar, y a partir de analizar las imágenes, pues aquí se nos han concretado cosas, pues que sí que vamos a, ya sí que nos ponen un poquito los dientes largos de cada, a ese lanzamiento, que bueno, ya nos confirman el primer punto que llega en 2020, vale. Como digo, normalmente, primero nos enseñan un pequeño reveal de gameplay, al tiempo de haber sido anunciado el juego, la lástima es que no nos han enseñado el juego marchando. Normalmente al mes y medio, dos meses nos enseñan el gameplay, como digo, después comienzan con los diarios de desarrollo, eventualmente habrá un evento de prensa con influencers y tal, que los llevarán, lo probarán, y publicarán un montón de post, se irán los diarios de desarrollo y eventualmente se lanzará el juego, vale. Dicen que han tenido muy en cuenta, por ejemplo, que Imperator Romero llegó a un estado terminado, y que... que Imperator Romero llegó a un estado terminado, como digo, y que quieren corregir eso de cara a este lanzamiento. Y que también han hecho una evaluación del contenido que existía previamente en Crusader Kings 2, y hay ciertas cosas que no van a llegar, o al menos no van a llegar tal cual las conocíamos en Crusader Kings 2, porque no se sentían del todo cómodos de cómo habían llegado esas mecánicas o cómo se habían terminado incluyendo. Una de ellas, por ejemplo, son las mecánicas de nómadas, no van a llegar... no va a llegar gameplay de nómadas como tal, se va a poder jugar nómadas siendo tribu, vale, pero no va a haber como mecánicas dedicadas a los nómadas porque no se sentían de acuerdo con ellas. Otra cosa que se ha revelado que tampoco va a llegar va a ser jugar como las repúblicas, al menos las repúblicas como existían en Crusader Kings 2, pues para mucha gente eran aburridas, solo gameplay no era del todo bueno, tampoco estaban Paradox contentos con ellos y las repúblicas no van a llegar. Pero a cambio tenemos sistemas que hemos tenido en DLCs en el juego base, expandidos de forma muy grata, como hemos estado viendo de las características de Way of Life, que vamos a seleccionar una ruta entre las cinco, pues Intriga, Militar, Administración, Aprendizaje y Economía, creo que las he dicho bien, bueno, el caso. Bueno, vamos a elegir una de esas rutas y luego dentro hay unas tres subrutas y cada una tiene su árbol de habilidades en las que podremos especializar a nuestro personaje. Esto ha sido un poco lo que algunas de las cosillas que han concretado, creo que no están recogidas en este artículo, así que os las he mencionado previamente porque es un poco con lo que nos hemos quedado en el streaming. La primera de ellas es que sale en 2020, pues es lo que han dicho claramente en el trailer, sale en 2020, salvo que hubiera un delay que es muy raro porque si enseñan un juego con la cantidad de juegos que tienen desarrollo, si lo enseñan es porque está cerca de estar terminado. Es cierto que existe ese omnipresente miedo de que pase como Imperator Rome, pero se han encargado de asegurarnos de que no va a pasar eso, de que el juego va a estar suficientemente completo, ¿vale? Parece que la fecha de inicio es efectivamente 1066, no sabemos cuándo abarcará. No sé si hablan de la cantidad de provincias, voy a echar un vistazo por si acaso. No hablan de la cantidad de provincias, pero han dicho que la cantidad de provincias es bastante superior a la de Crusader Kings 2, que incluso llega un poco más lejos el mapa, hacia el sur de África y en Oriente llega a cubrir el Tibete Oriental, que no está presente en Crusader Kings 2, así que bueno, eso que tenemos ganado por otro lado. Dicho lo cual, lo primero, más accesibilidad. Esto sí que es cierto que lo han confirmado, la interfaz es mucho más vistosa, la idea es que no se sienta tan apabullado, no se sienta tan, ¿cómo decirlo?, descolocado un jugador cuando empiece por primera vez, que tenga un poco más claro qué hacer. Entendemos que habrá un tutorial, el de Imperator Rome a nivel de introducción yo creo que está bastante, bastante decente. Y que bueno, Crusader Kings 3 va a hacer uso de nuevas tecnologías de macrogestión, va a hacer uso de una interfaz más clara y simpática. Por lo que me estáis comentando en los vídeos, hay un poco de todo tipo de opinión. Yo soy de los que le gusta, creo que se ve bastante claro todo. De hecho, prácticamente me parece top de lo que ha llegado a ser Paradox. Y a nivel de diseño, pues básicamente tenemos la misma información que veíamos en Crusader Kings 2, así que no hay mucha nada en ese aspecto. Creo que es una interfaz más sobria y que las cosas están bastante bien localizadas. No es como Imperator Rome, que me sigue dando dolor de cabeza la interfaz a una día de hoy. Así que bueno, eso que nos llevamos por otro lado. Esto es bastante interesante. Han reworkado absolutamente todo el tema de la genética, ¿vale? Si tú tienes una familia que es físicamente de una forma, lo normal es que eso se legue a tu descendencia, ¿vale? Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes una familia de gigantes, gente súper grande, no solo alta, sino que son muy corpulentos, lo probable es que tus hijos sean gigantes también y acabes pasando esto a tu familia. Esto no solamente se va reflejando en los rasgos, sino que físicamente tus personajes lo van a saber. El juego lleva, por cierto, en desarrollo 4 años, así tal cual. Lleva más en tiempo el desarrollo que Imperator Rome. De hecho, nos han dicho que el sistema de personajes de Imperator Rome está diseñado para Crusader Kings 3, pero que Imperator Rome lo tomó prestado, ¿vale? Así que en ese aspecto quiero dejaros un poco tranquilos. Obviamente yo no he tenido acceso al juego, no me están pagando por decir esto ni nada, pero creo que la información que nos han dado es bastante tranquilizadora en ese aspecto y que Paradox es plenamente consciente de esos problemas que hubo con Imperator Rome, ¿vale? El cuarto punto que nos dicen, bastante interesante, si recordamos con Holy Fury, la última expansión que ha tenido Crusader Kings 2, hemos tenido un montón de flexibilización de las religiones, podemos personalizarlas, podemos reformarlas, podemos hacer un poco lo que quisieramos con ellas, pues aquí se les va a ir ya del todo la olla con eso. Hasta el punto de que tú vas a poder formar tu propia herejía, vas a poder acabar reformando tu propia religión con cosas absurdas, hasta el punto de que puedes cambiar el catolicismo para que al Papa le parezca bien o le parezca, o incluso dentro de la religión tenga sentido, que tú te tengas que comer a los miembros de tu familia en rituales ocultos, ¿no? Incluso siendo esto una versión del catolicismo, ¿vale? Así que es tan locura, va a ser totalmente posible hacerlo y obviamente podremos jugar la religión tradicionalmente y sin problema, ¿no? Pero decir eso, que a nivel de lo que se puede hacer con las religiones, pues se ha expandido muchísimo ahí y eso suena la mar de bien. De hecho, es una de las dos cosas por las que más hype tengo de este Crusader Kings 3, ¿vale? También se ha reworked un poco, o se ha ampliado, más bien se ha ampliado, un poco cómo va a reaccionar el juego ante cómo es tu personaje, ¿vale? Si tu personaje es un puto gilipollas, los eventos que le salen, el cómo él actúa en los eventos, cómo interactúan los personajes con él, se va a adaptar a cómo es tu personaje de forma de ser, ¿vale? Si es avaricioso, por ejemplo, pues los eventos se adaptarán a ese estilo, de esa forma de ser que tiene tu personaje. Así que, en ese sentido, quiere expandir un montón ese gameplay emergente, que es tanto nos gusta del Crusader Kings. De hecho, en la tertulia de ayer lo decíamos, ¿no? Que tú puedes jugar en el CK2 tres partidas con el mismo personaje y que sean totalmente distintas, y es una de las cosas tan bonitas que tiene el juego, pues eso se va a reforzar y expandir aquí. Esto ha sido un poco lo que más polítmica ha causado, al menos en mi directo, que es que no va a estar introducido a Deus Bull, la frase Deus Bull en sí no va a aparecer. Para Paradox era una cosa que era un fetiche para los neonazis, ¿vale? Esta frase que se utilizaba en el siglo XI y no va a haber ningún tipo de referencia dentro del juego a la frase Deus Bull, ni va a aparecer en ningún evento, ni lo van a aclamar los cruzados cuando vayan a la guerra, ni nada similar, ¿vale? Dicen también que va a haber un montón de potencial para el roleplay, en plan de que se va a reforzar un poco ese aspecto de RPG, pues esos eventos en los que tenemos que tomar decisiones que van a afectar a largo plazo o a corto plazo a nuestro personaje, que van a afectar a nuestro gobierno, al reino, etc. Pues ahí está. Árboles de habilidades, pues lo hemos comentado en el vídeo del anuncio. Esto se expandió un montón. Básicamente una idea que era funcional en Way of Life, aquí lo han convertido en una mecánica base del juego normal, porque era un DLC súper importante de tener, al menos para hacer el juego más divertido, las cosas como son. Pues ahí está, un montón de opciones y de ramas por las que tirar. Vale, y esto aquí, una cosilla que yo creo que es lo que más hype tendríamos que tener, ¿vale? Y ya sabemos que el sistema de combate en Crusader Kings 2 era una cosa un poco ñi, o sea, no había mucho que hacer, normalmente tú tenías más cantidad de tropas y ganabas, pues el sistema de combate se ha rehecho del todo. No han confirmado los barcos todavía, pero esperemos que lo hagan. No tengo ninguna duda en que habrá barcos en este Crusader Kings 3. Pero bueno, para que os hagáis una idea, va a haber roles que pueden llegar a tener nuestros personajes respecto, o los personajes en general que haya por ahí. Va a haber roles que pueden llegar a conseguir, por ejemplo, si uno lleva una vida como muy caballerisca, puede acabar de ser nombrado caballero. Y los caballeros van a tener un rol muy importante en las batallas, hasta el punto en el que van a poder decantarlas, aun estando en inferioridad numérica. No estoy diciendo, obviamente, que sean los 12 caballeros del Rey Arturo contra el mundo, ni mucho menos. Pero sí que va a haber como un poco esas unidades heroicas, que habrá que ver si están equilibradas, etcétera y tal. Pero que pueden tener un papel fundamental o decisivo incluso en las batallas, ¿vale? Tendremos que tenerlo súper en cuenta. Aparte, se va a introducir equipo de asedio, ¿vale? Intuyo que se va a tener que construir, de cara a hacer asedios. Intuyo que va a haber varios tipos de unidades, no va a ser solo como se llaman las arietes o torres de asedio. Así que en ese sentido, bastante guay. Y luego nos confirman definitivamente que Crusader Kings 2 va a ser totalmente gratuito, ¿vale? Va a ser gratis para siempre. Así que esto un poco como la troja, ¿vale? La primera es gratis. Y bueno, lo hemos comentado esto bastante extendidamente en el directo, pero igualmente quería subir este vídeo por si hay gente que no ha podido estar, porque entiendo que cuando resube el directo son muchas horas y no todo el mundo se las va a poder ver. Personalmente estoy bastante hypeado con el juego, ¿vale? Me hubiera gustado, obviamente, ver gameplay. Pero bueno, deciros, o al menos, las sensaciones que me dan son ampliamente positivas. Y bueno, efectivamente salvo el tema del Deus World, que es como un poco el detalle que mancha un poco todo el anuncio, que me parece incluso una gilipollez, obviamente para mí no va a cambiar nada. Voy a seguir trayendo información del juego, voy a seguir queriéndolo jugar y con un montón de ganas, la verdad. Muchos no nos esperábamos Crusader Kings 3, o sea, no nos lo esperábamos hasta hace dos semanas. Después he empezado como a hablarse a saco de Crusader Kings 3 y ayer incluso todos votamos en la tertulia por Crusader Kings 3, así que eso. Así que poquito más, chicos. No voy a traer diario desarrollo todavía de... Miento, no voy a traer el vídeo de la nueva expansión de Versoferon 4 ni de Stellaris, porque esta tarde vamos a dar nueva información. A posteriori grabaré un vídeo informando de esas novedades y informando más en profundidad de todo. Y eso, a deciros que hoy a las 4 continuaremos en directo con Imperator Rome y más tarde Versoferon 4, Stellaris y una charla de todos los desarrolladores de Gran Estrategia. Poco más que comentar, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Muchísimas gracias por el pedazo de apoyo que estoy teniendo en el stream. Está siendo una absoluta locura. Y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.